Con Solange nos vimos nosotros? Si, si, fui al otro canal Fuiste, fuiste al otro canal A la madrugada Cierto, y bueno, Dieguito, te estuvimos charlando con Arturitos Polirubro Polirubro Y ahora se alquila, ahora van a hacer teatro Ahora arrancamos con Se Alquila Esta dupla arriba del escenario que vuelve Después de 20 años, pero bueno, nada Arrancamos con esta obra de teatro 20 años pasaron 20 años Compramos Derechos de España, una obra Que allá es la tercera temporada, le va excelente Explotan los teatros, así que bueno Esperemos seguir con el legado Se alquila Acá, los señores ¿Son ustedes dos? Somos nosotros dos Nosotros dos arriba del escenario Una hora y cuarto arriba del escenario, al palo Hay que bancársela No, aparte una comedia muy dinámica Sí, tiene mucho Es muy descontracturante Con la dirección de Alfonso Burgos Que hoy no pudo venir, les mando un beso Él estaba en cebollita, ¿no? No, también en chiquitita Pero estaba dando clases de teatro hoy Así que no pudo venir Alfonso da clases hace 10 años Todos los sábados Así que se le era imposible acercarse Le mandamos un abrazo grande Y ahí estaremos viéndolos, chicos Sí, sí, aparte la obra muy copada Aclaramos que no tiene nada que ver con chiquititas No, claro No, la vida sigue No, imaginate después de los 20 años Claro No, pero se pueden juntar ex chiquititas Y hacer algo relacionado Bueno, acá vamos a tratar de una vez por todas trabajar Pero no, todos vienen haciendo cosas en el medio Sí, sí Ustedes son los que siguen en el medio Hay varios de chiquititas que siguen Pero usted los vi siempre haciendo cosas Vos estuviste en Disney Yo trabajo hace 10 años para Disney Channel Estoy ahí por fin de mes sale la segunda temporada de Once Y bueno, estamos muy expectantes con eso Once, que es una serie de fútbol Es un equipo de fútbol, ¿se llama? No sé, se llama Los Once Halcones Son los Halcones Dorados Y yo soy el preparador físico Hago dupla deportiva con Nicolás Pauls Y le está yendo increíble Lo vendieron a un montón de países La verdad Le está yendo muy bien Un amigo colombiano estuvo trabajando ahí Así es de director técnico del equipo colombiano Ah, mira qué buena onda Sí Claro, porque encima necesitaba elencos muy grandes Sí Jugadores, técnicos, hinchadas Necesita de todo Me contaba, por ejemplo Que para hacer la sala de un aeropuerto No es que van a grabar un aeropuerto No, se monta completamente la sala Con pantallas, con todo En un edificio que no tiene nada que ver Exactamente Me tocó ir a grabar ese aeropuerto Es una oficina muy conocida Que está acá en Buenos Aires Sí Las pantallas tú Te arman un aeropuerto Y una oficina Qué producciones, ¿eh? Mega producciones Qué loco eso Sí Tiene, la verdad que sí Tiene una producción muy importante Aprovecho y les mando un beso a todos Gracias por permitirme venir a visitarlo acá Hernán Que tenía muchísimas ganas de venir a este programa Gracias, gracias, Santiago Ahora charlamos con Carlito Con todos Tenemos las imágenes de los chicos Porque teníamos imágenes de ustedes dos Trabajando juntos Ajá Creo que del día que se conocieron O del día que A ver Ahí está La primera escena La primera escena, es verdad A ver, dale volumen Fernán, mirá Gentileza de la gente de Telefe Gracias a Telefe Por estas imágenes ¡Ahí están los chicos! Ah, claro Llegaba Jimena con el auto de Fernán Buenísimo Ahí estaban Creo que no lo veo desde esa época Por lo menos en esta primera escena Es la primera Corcho y Roña Sí Esa escena la grabamos en Tigre Ah, sí Fue lo primero que grabamos Pero qué me gole, chaval En el año 94 La verdad que sí Con todo lo que grabaron No empiecen, Che ¿Ustedes siempre a la misma? Claro, Jimena que era como la... Estuvo a punto de venir Jimena Le mandamos un beso en el que no pudo Y también Nadia Dichello Que está cuidando a su hijita del hospital Nadia tiene el hijo Sí, su hijita A su hija Beso grande Nadia Que nos iba a estar mirando desde la clínica Me dijo, desde el hospital Ah, que sea mejor entonces Pero mirá, vos ¿Qué edad tenían ahí chicos? Sí 10 Ya ni me acuerdo 10 años Yo creo que tenía 10 años Sí, 11 Sí, vos 10 y vos 11 Algo así Y Jimena que era como la... Claro, nosotros éramos amigos de Jimena Y ella es la que nos rescataba de la calle Claro, Jimena ya vivía en el hogar Y nos venía a buscar a nosotros Que todavía estábamos en la calle Los primeros varoncitos que aparecían Eso te iba a decir Hasta el momento chiquitita Solamente tenía nenas Exacto Estaba Mosca Estaba Mosca Hermana de Jimena Claro Claro Sí Pero estaba dentro del hogar, ¿no? Entramos todos juntos No, aparecía Aparecía Claro, claro Y Mosca se incorporó al hogar Después vi imágenes de ustedes Buscando con los chicos de producción Que estaba Guido Casca En la habitación durmiendo con ustedes Claro Sí, claro Claro, sí Muy loco Esa era una imagen de cuando De la primera vez que apareció en Chiquitita Y tenemos la despedida La última escena que hicieron juntos en Chiquitita Un par de años después Eso también me acuerdo A ver si la tenés ¿Cuántos años después habrá sido? ¿Cuántos estuvieron en Chiquitita ustedes? Yo, bueno, ahí fue cuando me fui yo En el año 98 Cuatro años Cuatro años Cuatro fueron No, tres Yo me quedé un año más Así es Me trasladaron a Trillizo Que era el programa de Frentina Claro Me acuerdo Seguiste ahí en Telefe Sí, sí, sí ¿La tenés, Fede? Fíjate si la tenés Esa última escena me acuerdo fue buenísima ¿Vos le pegaste una trompada? Sí, porque mi personaje se tenía que enojar Porque se sentía abandonado Claro Y Diego hizo un laburazo Éramos chicos Era muy difícil Gracias, loco No, pero Diego hizo un laburazo en serio en esa escena Se escuchó a llorar Le puso un contenido Ahí está, mirá Ah, no Esa no es la última escena juntos Ah, no Esa es la despedida general Ah, esa es por la que te vienen a buscar, claro Ponle audio a ver Esto fue algo tremendo ese día Ahí está la trompada, eh Esa es una oportunidad enorme Ah, sí Para su futuro Sí, pero Justo ahora que me estoy yendo a vivir al sur ¿Qué? Mirá como ya has crecido, eh Sí, mirá Te estaba esperando Igual él no cambió nada Son todos iguales, chicos No te puedo no te podés ir a ningún lado Qué peluca Pero cómo allá te voy a explicar Qué peluca, la verdad No me pesqué nada Traidor Una trompada, mirá Esa tienda fue tremenda porque Yo me lloré todo, me acuerdo ahí, eh Me asesinaron Se separaban, chicos Era terrible Capaz que ustedes no lo vivían así Pero nosotros que lo mirábamos en casa Vos te hacés Estás ahí Vos te metés ahí Te metés en la historia Sufrís con ustedes Claro, se te va el personal Genial Me había olvidado que te había pegado Tan, tan bien, la verdad No me acordaba de la tienda Ahora después lo hablamos así No me acordaba de eso Pero fue, estuvo bueno Pero fue, estuvo bueno así También Si querés quédate con ese papatrucho Papatrucho Estás re enojado que te ibas Claro Porque yo no voy a volver a confiar Ahí había un poco de angustia en celda Había mucha carga emocional dentro del día de rodaje Ese día había que grabar todas estas escenas Cada vez que sigo un personaje tan importante En este caso como el de Diego Que estuvo tantos años Que tenía tanto que ver también con mi personaje Desde producción, desde dirección Tenía que crear un clima Imaginate que éramos Eran todos chicos 20 chicos de elenco más o menos Y había que Ahora es difícil también cuando hay tanta gente Lograr la emoción y eso Claro Había que llevar adelante lo que teníamos que contar Mirá Romina, ¿estás vos Solange ahí? No, yo estaba en Cebollitas ahí Vos estabas en Cebollitas Yo me había mudado Ahora, qué bárbaro Que antes los Ahí está Nadia, mirá Que antes los programas duraban tantos años, ¿no? Y seguían Porque viste que ahora duran 6 meses, 7 y chau Le pasa que también estaba este tema De que eran pocos programas Había muy pocos En esa época era chiquitita y cebollita Y no tenías el tema de las redes sociales Y todas las cosas Por eso también incentivaba Que tenía una mayor cantidad de rating Y eso incentivaba más y más y más Claro Y estuvo como 7 años A mí no me gustó cuando ya se mudaron a la casa esa Que tenía un árbol en el medio O sea, me gustó chiquititas hasta ustedes Y ya después es como que No sé si estaba más crecido Los 4 primeros años, me parece, ¿no? Yo fui parte de ese elenco Se hizo en el 99 Conferencia Molmenares era, ¿no? Ahí está nuestra unidad La última nuestra Mirá Qué fuerte, ¿eh? Porque eran como hermanos Y se separaban Siempre vas a seguir siempre Y lloraste de verdad, ¿eh? Y no había mentol ahí, ojo No Mentoles era Una especie de lápiz labial Es un truco para llorar ¿Les daban eso? No, lo pedías O sea, lo podías pedir o no Mirá qué loco Es muy difícil Y ahí no hubo Somos como el mago ese que revela todo Sí, claro Estamos tirando mitos No, pero está buenísimo Destruyendo mitos Yo decía, ¿cómo hace Grecia Colmenares para llorar así? No, bueno, Agustina Cherry lloraba A Agustina le salen las lágrimas como loco Agustina le pedía que hay que llorar ahí y hacia... Sí, creo que le cae una lágrima Agustina, abrió una puerta riendo así Estaba llorado Estaba llorando Mirá qué lindo Me acuerdo patente de eso ¿Y ahora qué? ¿Sabés la gente que en este momento está volviendo a la infancia, no? Mirá, mirá las lágrimas Yo, por ejemplo ¿Vos? Es que sí No, no llores No, porque ya se reencontraron Es verdad Se reencontraron Ahí nos separamos cuando éramos chicos Y 22 años después nos volvimos a encontrar ¿Se siguieron viendo ahí o no? Bueno, sabés que no nos vimos tanto No nos vimos muy poco No, no, casi nada Qué loco Casi nada Es como una secta Salen de ahí y ya está Cada uno Pero a veces pasa Le pasa que también A mí me pasó Él siguió trabajando por otro lado Yo seguí todo lo que era Telefe, Cris Y, viste, bueno Los horarios de lo que es televisión y grabar y todo Terrible Por ahí te chupa mucho Y no te da mucho tiempo Y además No, no vamos a mentir No seguimos viendo, ¿no? No, no vivíamos cerca tampoco Claro, porque eso también es otra cosa Carlitos, ¿vos en qué año estuviste? Yo en el 97 Entraste en el 97 Ya hacía 3, 4 años de chiquititas Sí, era el tercer año Entramos como los vecinos Es donde ese año ellos empiezan a ir a la escuela Y bueno, entonces empiezan a salir y conocen a los vecinos Y yo hacía de malo Entonces, este... ¿Cómo te llamabas vos? Coco Coco, claro, Coco Pero después eras bueno Sí, vieron que mi cara no daba muy de malo Entonces... Era de corazón sensible Claro Era de enamorado de Georgina De Georgina, me acuerdo Ahí me hicieron el romance con Georgina Claro Y había una canción de Georgina ¿Vos conocí? Era antes la canción... Enamorada de todos Enamorada de todos Enamorada de todos Estoy enamorada de todos Georgina Moyo Exacto Le mandamos un beso a Georgina ¿Y vos estuviste en la primera etapa? ¿Los primeros años? Yo estuve en los dos primeros años Y después dos de Cebollitas En la de Chufa Chufa Chá Claro, sí, sí Arrancamos ahí Que eran re poquitas nenas ahí Y al principio éramos ocho Sí, sí, sí Con Hilda Bernal Glai Florimonte Sí, Glai Florimonte Era de Ernestina Claro La mala La malísima Sí, la Bernal Una genia Me acuerdo ¿A quién le cantaban esas? ¿Bruja? ¿Podrida? Ahí está Ahí la Sí, sí, sí Buenísimo Me las sé todas Me las conozco a todas, chicos Las canciones de chiquititas Es que es parte Por ejemplo A mí me pasaba en la escuela Tenía compañeritos que me decían No, no, no lo miro Y lo remiraban Porque era lo que estaba para verlo Digamos Sí, y los hombres siempre culpan a la hermana Yo los miraba porque mi hermana No, mentira Recién llegamos acá Y el de la puerta nos dijo Chiquitita Sí Yo lo miraba porque lo miraba mi hermana Es chavoso O sea Claro Hacete cargo hasta el día No te preocupes Yo lo hacía O sea, peor Yo me acuerdo que terminaba Terminaba Cebollita y empezaba Chiquitita Y vos te quedabas ahí O si no a veces Y a las 7 te ibas al 13 Que estaba Montaña Rusa O Amigobio No me acuerdo A mí era para esa época Cuando me pusieron Amigobio Amigobio se estuvo ¿En serio? O antes Me dio mucha bronca Cuando me pusieron Amigobio Al mismo horario de Chiquitita De Chiquititas, claro No podías grabar como ahora ¿Una bronca te daba? Sí, sí, sí Sí, porque arrancó Amigobio Y al toque Chiquitita Ah, primero arrancó Amigobio Sí, sí, sí Pero después Creo que Chiquitita estaba a las 5 ahí Y después No competían Porque yo veía a los dos Ya ni me acuerdo No, yo tampoco me acuerdo Pero sé que estaban como en el mismo año Eso seguro Vino vos Solo que Amigobio se arrancó en el verano Y después ¿Vos, Carlito, seguiste la tele Y después hiciste...? No, yo después de Chiquitita Sí estuve en los capítulos Trabajando con Diego En Trillizos Ajá Que hacíamos de amigos Y después ya me alejé ¿Te alejaste? Vos estudiaste abogacía, ¿no? No ¿Por qué te tenías como...? Es solo el gato Si soy abogado Sí, la segunda ¿Y eres cara de abogado? Mirá la ropa No ¿Vos trabajabas en el municipio? Trabajo Ah, trabajaste en el municipio La otra vez le hablaste lo mismo Si eres abogado Sí, pucha Qué memoria de miércoles No, está bien Pero no sos abogado Vos tenés mucha pinta abogado No Pero hacés radio Estoy haciendo radio Este año cumplo 6 años Le mando un saludo a la gente de Radio Sónica Que te esperamos Ya voy a ir Si ya me invito Sí Por favor Así que sí, estoy muy contento Hace 6 años ¿A las 7 de la tarde estás? Los lunes de 4 a 5 De 4, claro El horario es la reunión de producción del programa Por eso nunca puedo ir La reunión es de 3 a 6 o a 7 Depende de cómo nos peleamos Bueno, pero de 3 a 4 menos cuarto Y te venís Un día al programa Un día tengo que ir Sí, sí Sí, sí Si ya me invitaste un montón de veces Y vos viniste varias veces al programa Che, qué lindo Todos siguieron ¿Vos solás? Yo estoy haciendo una obra los sábados Preciosa Ridiculez Cuando quieras estás invitado también Los sábados a las 21 en el Damero Ahí en 11 Que es una adaptación de un Moliere Así que muy contenta ¿Tienen trabajos paralelos además de teatro? ¿O se dedican solamente a esto? Vos, bueno, ya me dijiste Trabajás en el municipio de Vicente López Y además hacés radio Y cosas varias Cosas varias Trabajos en fiestas En fiestas, digo, empresariales Quedó como Trabajos en fiestas No queda muy bien ¿Vos Solán? Yo doy clases de teatro A niños y adolescentes Allá en zona norte Y también de danzas Igual sí Siempre tuve trabajo paralelo Pero ahora estoy a full con las clases Y con el teatro Porque también estoy ensayando Un infantil para las vacaciones de invierno Así que Ah, muy bien Contenta Bueno, vos Santi En mi caso, bueno Tengo continuidad con Disney Hace muchos años Pero me embarco ¿No son puestos 11? No, no Yo me embarco Me embarco en muchos proyectos así Sí, sí No en este momento precisamente Pero Mi familia tenía un despacho gastronómico Una especie de roticería Es más correcto Es decir, no necesariamente Utiliza terminología Es una despensa Era un despacho gastronómico No, porque no era una almacenera Sí, era eso Era una roticería Una roticería Exacto Porque te utiliza el despacho gastronómico Tiene mucho vocabulario Tiene Tiene Lo podemos agregar al leccionario Es cierto Utilicemos sinónimos y antónimos Y vos, Diego No, yo estoy Con esto de la obra Que le estamos metiendo a pleno Lleva mucho laburo Porque además de actuar los dos Hacemos la producción Es una sociedad de cuatro personas Con la producción de Juana Bacheán Y después, bueno Yo ahora el 14 de mayo Arranco la segunda temporada De Un Gallo para Esculapio Ah, qué bueno Y ahora el mayo también En los primeros días de mayo Reanudamos todo lo que es la banda Arturitos Arturitos Que Lucas volvió de España Se fue a grabar una serie Lucas Velasco Lucas Velasco Tienen que venir Tenemos que venir Sí, ya te digo Volvió hace dos semanas Que se fue cuatro meses Así que ya justamente Mañana a la noche Tenemos reunión Para ver cómo seguimos Bien Y la verdad es que no Otro laburo no tengo No, tampoco quiero Tampoco quiero ¿Cuántos más querés? ¿Estás bien de la vista? Estoy esperando Ahora yo estoy bien Estoy esperando Un trasplante Que es de lo que hablamos La otra vez Pero yo estoy bien Diría la chica El público se renueva El público se renueva Vamos a contar lo que te pasó Porque estás con anteojos También Sí, más que nada El tema de las anteojos Es por las luces Por las luces Siete operaciones Siete operaciones Tratamientos Todo Tuve como si fuera Un primer alta Que es de volver a hacer vida normal Dentro de todos los cuidados Que tengo que hacer ¿Manejar? Sí, sí, manejo Manejo con registro Para monocular Todo, o sea Todo legal ¿Monocular? ¿Ves del ojo derecho? ¿Del ojo izquierdo No ves nada? Del ojo izquierdo No veo absolutamente nada Solo sombras y luces Pero no, no ¿Y estás esperando Un trasplante de qué? Un trasplante de córnea De córnea Pero ya me hice uno Me lo rechazó Y ahora estoy en lista de espera De In Cucay Para un nuevo trasplante de córnea Pero a su vez Todo este tiempo Se también ayudó A que el ojo Tome fuerzas Y vuelva a su lugar de origen Digamos Mismo tamaño Misma forma Así que nada ¿Escuchaste lo que dijo La abuela hace un rato? La abuela Penisi No, no sé De acá no escuchamos Él tiene la oportunidad De volver a ver A través de una operación Pero él no quiere hacerla Porque él ya está acostumbrado A ver la vida de esa manera Entonces dijo como que Él prefiere que A las córneas Que le podrían poner a él Se las den a otras personas Que lo necesite antes Muy, muy loco eso Sí, es loco Y más cuando Tenés la posibilidad De hacerlo A mí me pasa que Él dijo Yo prefiero que no Que perdió visión Tenga Yo gracias a Dios Y digo gracias a Dios De una forma rara Todavía no me acostumbré A no ver Ojalá no llegue a acostumbrarme No es lo que quiero Pero bueno Va a llegar el terminal de rap Calculo que en poco tiempo Va a llegar Estoy bien Que es lo que más me interesa También puedo hacer vida normal Laburar Hacer todo esto de la obra Así que estoy bien Podés hacer vida normal Sí, sí, sí Dentro de los cuidados Que tengo que tener Pero vida normal No solo puedo hacer vida normal Sino que puedo hacer un personaje Que es espectacular Cuando lo veas en el teatro Vas a ver Está loco Está completamente loco Dos personajes totalmente diferentes Él un personaje muy correcto Que alquila su habitación Por falta de guita Se quedó sin laburo Y caigo Todo esto Y le cae el más loco del mundo Y bueno Ahí se tocan diferentes temas Hasta que llega Lo más importante de la obra Es que llega al final Donde como varias obras Tienen un quiebre Inesperado Pero a diferencia de esta obra Tiene dos quiebres Así que bueno Vamos a ir todos a verlo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Con respecto a la vida personal Que sé que no hablo de mi vida privada Están en pareja Tienen hijos No, hijos no En pareja En pareja En pareja, muy bien ¿Solás vos? No, estoy sola El grupo que vino hoy Vos estás casadísimo ¿Cuántos estás casado? Cumplí cuatro años Perdón Casi como la verdad No, seis años ¿Seis años? Seis años de casa ¿Y papá todavía no? Un nene de cuatro años Santiago Mirá vos, qué lindo Bueno, porque esta vez vino un grupo Que la mayoría de los que yo conozco Están todos con hijos y todo Nadia, bueno Sí Georgina No, Jimen no tiene hijos Está en pareja pero no tiene hijos Ah, no, tenés razón No, todavía no No, creo que no No, no, no Yo tengo perro como vos Como vos Sos fanática de Ramón Yo soy fan de si les estaba contando Me estaba diciendo que lo siguen las redes Lo siguen en Instagram Ramón tiene más seguidores que cualquiera de nosotros Chico, tiene como 23 mil y pico seguidores en Instagram ¿Tiene canje ya Ramón? Ya tiene algún canje Sí, sí Esa es la idea No, no, te lo juro que no Es como un despacho gastronómico Se le dice Me dice No, eso era trabajo Es un esfuerzo Dicen, ¿por qué no lo pasás a cuenta de empresa? Y yo se le dice Está en cuenta en persona No sé si persona lo come En cuenta normal Porque no lo hice con la idea esa Sí Ya le mandaron alimento a mi casa Le mandan cosas Pero no es que Che, vamos a hacer casa Que se lo mandan Y él agradece Es un genio Ramoncito Bueno chicos Gracias por haber venido todos ¿Algo que quieran decir? Sí, las redes Escuchad Perdón Las redes sociales de la obra Es arroba se alquila ok Vivimos pasando información Ahí vamos a Calculo que la semana que viene O la otra Ya decimos Qué fecha se estrena Obviamente Vamos a volver a molestar Obviamente Y vamos a venir Para decir el teatro Y bueno Arroba se alquila ok Toda la información ahí Perfecto Bueno yo los espero A todos los que están acá Bien Los sábados a las 21 horas Ahora que son como 50 No Sí, sí Son mejor Bueno vayan en grupo chicos Porque el teatro es chiquito A las 21 en el damero Bien Con Preciosa Ridicules También es Arroba Preciosa Ridicules O bueno Arroba Solange Verina Y ahí me piden la reserva Bueno los espero Porque es una obra muy divertida Así que Arroba Preciosa Ridicules Sí Perfecto Perfecto Muy bien Y Carlitos Los lunes 16 y 17 horas En Radio Sónica Es Radio Sónica.com.ar ¿No? Sí Bien El otro día fui ¿Fuiste? Estuvo el lunes ¿Se llama el programa? No es el momento No es el momento Cierto No es el momento ¿Y las redes? El programa No es el momento Facebook El Twitter es Arroba No es el momento oficial Y el Instagram No es el momento ¿Cómo crees en los chicos? Bueno gracias chicos Por haber venido Gracias a todos Parte del elenco de chiquititas Que ahora cada uno hace su vida Vamos a ir a verlos al teatro Y después van a volver los chicos